¡Papapap! Parece que si sufres tartamudez te va a acompañar toda la vida. Y son muchas las personas que la sufren. 70 millones de personas repartidas por todo el mundo. Incluso el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Al principio se creía que había algún tipo de problema motor en el habla y que eso daba lugar a la tartamudez. Pero recientemente se ha descubierto que el problema está en el cerebro. Se han comparado cerebros de personas tartamudas con personas que no tienen esa dolencia. Y se han visto ligeras diferencias que podrían estar codificadas en algunos genes. Es por ello que se han empezado a realizar tratamientos basados en la dopamina, un neurotransmisor. Así que se están probando fármacos en ensayos clínicos que parece que revierten la tartamudez. Así que ¡hay salida!